Por una hora el alcalde generaleño y 13 representantes de la Agencia para el Desarrollo de la Zona Sur se reunieron con el presidente de la República, Carlos Alvarado, para tocar el tema del futuro de la ciudad-aeropuerto. Casi una hora pues contacto con él hablando exclusivamente de este proyecto, de ver los avances, de saber de que hace cuatro años se viene gestando de la forma que empezó a tomar, que en aquel momento empezó con el deseo de una terminalita, de una infraestructura mínima en la terminal y que luego ya terminó en algo más grande y un nuevo emplazamiento o una nueva ubicación para lo que es el aeropuerto. Sabiendo que en todo momento y dándole a conocer a él que en todo momento hemos recibido el acompañamiento de aviación civil, que esto ha sido muy importante porque la parte técnica y los estudios que hay de por medio. Uno de los aspectos que están retrasando el proceso en torno a esta obra se concentra en este momento en aviación civil, situación que le fue expuesta al mandatario. Uno de los puntos claves que le hicimos ver en este momento pues aviación está sin su director general, entonces eso es importante que también por parte del gobierno una vez que se nombre, pues gire las instrucciones para continuar con un pasito que sigue ahí, que básicamente es un sobrevuelo, así lo podemos resumir por la zona y que a partir de eso se haga la certificación necesaria y ya que podamos culminar con el estudio técnico necesario para ya garantizar de que el espacio, el nuevo terreno donde se va a ubicar el aeropuerto pues sea apto y cumpla todas las condiciones técnicas por parte y que exige la normativa de aviación civil. La estructura administrativa para esta obra y la transparencia con la que se va a manejar fue uno de los puntos que le expusieron a Alvarado que conocía este proyecto prácticamente desde su nacimiento. Haciéndole ver también de que pues la estructura público-privada que se va a conformar, o sea, dígase la SPEM en sí, que es legislación nuestra, que está bien normado, pues también irá con toda la transparencia, haremos las consultas, visitas necesarias a la Contraloría que ya en su momento habíamos tenido una visita a la Contraloría para explicarle el modelo que vamos a utilizar y que sería otro de los pasos a seguir, ya sea de previo a que ya los compañeros del Consejo Municipal, los señores regidores, pues tomen la decisión de la Constitución. Proyecto que es de gran importancia para la zona y lo dejaron bien claro. Haciéndole ver la necesidad que tenemos como cantón y región, verdad, de que Pérez se le doy junto a los otros cinco cantones acá del sur, los que conformamos la región Brunca, pues somos la zona más rezagada, la región más rezagada del país y pues que todas estas iniciativas, todos estos proyectos, pues tendrán muchísimo valor para lo que es promover el desarrollo y el trabajo y el empleo en nuestra zona, evidentemente, pues él brindándonos todo el apoyo. Todos salieron satisfechos con la conversación sostenida con el mandatario Alvarado.